Y bien, seguimos abordando estas actividades, por favor presten mucha atención porque el personal de salud realiza inspección también en los puestos ubicados en la feria de Jocotenango, allá en la avenida Simeón Cañas, para poder verificar estos protocolos y que los comerciantes cumplan con esas normas de salud y también de sanidad en los alimentos para todas las personas que llegan a disfrutar de la feria de Jocotenango. Se encuentra con nosotros el periodista Fernando Hernández, que nos amplía todos los detalles. Adelante, Fernando. Gracias compañeras, por el camino, señor Central y televidentes de TNB, buenos días. Precisamente estamos ubicados en la feria de Jocotenango, esto en zona 2 capitalina, y es que precisamente luego que se diera una denuncia a través de redes sociales en cuanto a la manipulación de alimentos, es por eso que en estos días se han realizado distintos trabajos por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Para ello también me encuentro con Juan José Sazo. Juan José, ¿cómo estás? Para que nos puedas dar detalles acerca de cómo parte de este protocolo que han realizado en estos días ya se tenía estipulado poder constatar algún tipo de requerimientos y procesos que se deben de cumplir por todos los locatarios para que nos puedas comentar. Sí, el fin de esas inspecciones sanitarias que nosotros vamos a realizar es para poder velar por la salud de la población y verificar que también los expendedores de alimentos, manipuladores de alimentos, cuenten con la documentación requerida. En este caso sería la tarjeta de salud, carnet de manipulación de alimentos. En este caso también vamos a revisar sus instalaciones, si las cuentan, que tengan limpio, que las verduras las tengan en un lugar también limpio, que tengan botes de basura, que usen guantes, que usen redesías. Esto con el fin, como les decía anteriormente, de que puedan cuidar la salud de la población. De acuerdo, en este caso, por ejemplo, el momento de poder identificar ya sea a través de alguna denuncia o en el caso de ustedes que están inspeccionando todos los locales, al momento de encontrar alguna anomalía tanto en los alimentos o en los requisitos. ¿Qué es lo que sucede en estos casos, Juan José? Sí, si nosotros encontramos alguna anomalía dentro de los requisitos necesarios para poder expender alimentos, se les van a dejar las recomendaciones. Si ya hubiera una denuncia, el procedimiento sería tomar muestras de alimentos, enviarlas al laboratorio y que en base a los resultados del laboratorio, realizar una sanción según la norma, ¿verdad?, que podría venir como un cierre temporal, cierre permanente o una multa económica. De acuerdo, muy bien. Para finalizar este enlace informativo, Juan José, ¿cuál sería el llamado precisamente a la población que sabemos que en estos días, pues, aumentará la afluencia de visitantes acá en la feria de Jocotena? Sí, como principal recomendación es que cuiden su higiene al momento de consumir alimentos acá, ¿verdad?, que sabemos que la población vendrá a comprar alimentos. Si no tienen acceso a agua potable, pues, que utilicen alcohol, gel o cualquier desinfectante de manos. También, si tienen alguna denuncia o queja, también la pueden hacer al número 399-24720300, vía telefónica o de WhatsApp, o pueden acercarse al centro de salud más cercano a poner la denuncia. De acuerdo, muchas gracias. Importante información, compañeros, acerca de este trabajo de inspección que se está realizando precisamente acá en la feria de Jocotena, como parte de ese protocolo que se lleva en estos días, precisamente, para cuidar la integridad, en este caso, de los visitantes que llegan a este lugar y que, precisamente, también consumen parte de los alimentos en esta feria acá en Jocotena. Así que esos son los detalles que tenemos hasta el momento. Retornamos con ustedes a Estudios Centrales. Buen día. Muchísimas gracias, Fernando Hernández, por esta importante información. Así se lleva a cabo la inspección de los alimentos para verificar que cumplan con los protocolos de manipulación de alimentos y así evitar algunas complicaciones, enfermedades gastrointestinales y, primordialmente, que la gente llegue a disfrutar y que sienta la seguridad de comprar cualquier platillo porque, según lo que han indicado, las autoridades estarán inspeccionando cada puesto en ese lugar para que usted pueda disfrutar de las actividades en la feria de Jocotena.